Aquí está con su nuevo estilo presentando lo nuevo para que lo bailes Álvaro Jiménez Confirmas cada señal, ya no duro estoy seguro que eres tú mi otra parte No es casual y mucho menos que tengamos tantas cosas en común Es tu vida con mi vida, un complemento tan perfecto Y ahora todo lo comprendo, te esperaba hace tiempo Guardándote mi amor, guardando este amor Porque me puedes de punta a punta, porque desnuda todo mi ser Y es que contigo todo es inmenso y mi esperanza vuelve a nacer Porque me puedes y a mí me gusta, porque superas lo que soñé Estar contigo es un privilegio, y hoy por ti vuelvo a nacer Música Descubres en mis adentros capacidades que ignoraba Y me enseñas a entregarme por completo No existen dudas, está a la vista, tenemos tanta piel Porque me puedes de punta a punta, porque desnuda todo mi ser Y es que contigo todo es inmenso y mi esperanza vuelve a nacer Porque me puedes y a mí me gusta, porque superas lo que soñé Estar contigo es un privilegio, y hoy por ti vuelvo a nacer Música 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 Música